¡Fuerza! Quiero saber si me has echado al olvido Amor, te sigo queriendo y llegaré a mi olvido Nos pasará mucho tiempo y te seguiré con el cuñado ¡Fuerza! 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 ¿Dónde me has ido? ¿Qué no sabe? Si me hace ya mal olvido Amor, te sigo queriendo Amor, te sigo queriendo Apocalipsis La cruz de madera Sí Mi avisare Adelante kur ¡Qué lindo! 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 ¡Qué lindo!